... ¿Cómo están? Bueno, esta canción va dedicada a todas nuestras familias. Sobre todo a nuestras madres. ¡Gracias! Que no es fácil poder hacer el bien sin mirar a quien, que nos falta por todos lados. ¿Cómo salimos esta vez? No necesitamos nada de lo que perdimos. Pero no teníamos nada, pero nada que ver. Solo confío en su voz. Solo le creo a esa única voz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. A los dos. A los dos. Y no me olvido de tus caricias, y no me olvido de tu dolor. ¿Qué pensaste en nosotros primero? ¿No te acordaste solo de vos? Para que hubiera para almorzar y que tuviéramos en qué soñar. No lo dudes de todo eso. Solo me voy a olvidar. Solo me voy a olvidar. ¡Vamos! 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 Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. Y no me olvido de tus caricias Y no me olvido de tu dolor Que pensaste en nosotros primero No te acordaste solo de vos Para que hubiera para almorzar Y que tuviéramos en qué soñar Te lo juro de todo eso no me voy a olvidar Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos A los dos Solo confío en su voz Solo le creo a esa única voz Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos A los dos Solo confío en su voz Solo le creo a esa única voz Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos 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 Muchísimas gracias